En estos años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, ¿cómo ha sido la actividad del CONICET? Ha aumentado un montón la partida presupuestaria, ha habido proyectos como por ejemplo el proyecto Raíces, el programa Raíces, que hay 1800 repatriados, ha aumentado la cantidad de becas, ha aumentado la cantidad de investigadores, ha aumentado la cantidad de equipamiento que tenemos para poder hacer experimentos. Algo que tiene que saber la gente es que no son trabajos sencillos ni trabajos que son baratos, sino que más allá de pagarnos un sueldo en una oficina, necesitamos equipamiento, necesitamos reactivos y cosas que son muy caras y que ha habido en estos últimos 12 años una decisión política de acompañar a los científicos de cara a que podamos hacer una ciencia de calidad y que apunte a resolver problemas locales. Preocupados por el futuro político de la Argentina, docentes, investigadores, estudiantes, y graduados de la Universidad Nacional de Córdoba decidieron realizar diversas actividades para dialogar con los vecinos. El temor es que llegado un gobierno macrista puede llegar a haber una desfinanciación científica, es decir, que no haya la continuidad del apoyo del gobierno en relación a ciencia y tecnología, o lo otro que puede ocurrir que es peor es que haya una privatización científica, es decir, que siga habiendo algo de ciencia, pero que se encuentre alienada a intereses extranjeros. Un proyecto científico está profundamente vinculado a un proyecto industrial y a un proyecto de país, o sea, lo que nosotros queremos decir es que una cosa es un proyecto en el que la industria se desarrolle y se vincule con la tecnología y con el desarrollo productivo, y la ciencia está relacionada con eso, y otra cosa es un proyecto político, un proyecto de país, en donde la industria se vea fuertemente devaluada, porque si uno devalúa fuertemente el peso argentino lo que genera es una destrucción de la industria nacional y la ciencia en eso se vería afectado porque nosotros pensamos que si no hay un desarrollo industrial, si no hay un desarrollo tecnológico, la ciencia queda totalmente vacía.